Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Proquídeos, si no hay queridos, si no hay queridos tutoriales Bueno amigos, hoy les voy a enseñar a hacer algo muy fácil Y es controlar lo que vende haciendo su PC con su móvil Ok, esto la verdad es muy fácil Simplemente es cuestión de descrear una aplicación Tanto en el teléfono como en la PC Y otra cosa es estar conectado a la misma red Wi-Fi Así que sin más, comencemos Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro móvil Así que yo a continuación voy a presentarles Lo que vendría haciendo es que es la aplicación que se tienen que descargar Se tienen que descargar la aplicación Remote Sumado Así tal cual como están viendo ahora en pantalla Y bueno amigos, lo primero que tienen que hacer es irse a la Play Store Y desde la Play Store simplemente lo que tienen que hacer Es buscar lo que vendría siendo la aplicación llamada Remote Sumado Tal como están viendo ahora en pantalla Simplemente se la descargan Bueno, lo primero que van a hacer es obviamente no abrirla Lo van a abrir para después Ya que obviamente se necesita descargar ahora lo que viene siendo la aplicación en la PC Para eso lo único que tienen que hacer es irse a Remote Sumado.net De igual manera los enlaces estarán en la descripción Y descargártela desde ahí Lo único que tienen que hacer es darle en Conseguirlo Y direccionar para Windows También cabe decir que yo voy a dejar un link vía Mega Donde van a encontrar tanto la APK Como la aplicación que se van a descargar en su computadora Pero ese link va a tener publicidad Este es simplemente para que me apoyen Ya que como verán este video no contiene anuncios Y para aceptar la publicidad lo único que tienen que hacer es lo siguiente La primera etapa le va a hacer un cache en el cual lo único que tienen que hacer es el link donde dice No soy un robot Y luego le van a dar en el botón rojo A continuación simplemente lo único que tienen que hacer es esperar unos cuantos segundos Y darle donde dice ir al vínculo Y automáticamente van a ser re-adicionados a la página de Mega En la cual lo único que tienen que hacer es hacer un clic en descargar Y automáticamente va a comenzar la descarga Bueno amigos, luego que ya han descargado tanto la aplicación En lo que voy a decir no su teléfono Y en la PC obviamente vamos a instalarla primero en lo que voy a decir no la computadora Les va a quedar un instalador como el que están viendo en pantalla En mi caso lo tengo por acá en el escritorio Así que le van a dar clic derecho Ejecutar como administrador O le dan clic y ejecutar Aceptan los permisos Obviamente los dejan en inglés Ya que es el único idioma que tiene disponible Aparte de un idioma chino aparece Pero lo vamos a dar en OK Así Dejamos crear un icono en el escritorio Le damos en Next Y automáticamente va a comenzar lo que voy a decir La instalación La instalación es otra descarga Solamente que esta es un poquito más corta Solamente pesa un megabyte Así que vamos a esperar hasta que se termine de descargar Y bueno amigos Luego que ya terminó lo que viene siendo la descarga La instalación La descarga son aproximadamente Como entre 3 o 4 segundos aproximadamente Automáticamente va a comenzar con lo que viene siendo la instalación Así que vamos a esperar un poco Esto la verdad no suele durar absolutamente nada En mi caso si duró un poco lo que viene siendo la descarga Ya que había olvidado que tenía que descargar esto Entonces estoy muy lejos del Wi-Fi Por lo tanto tuve que descargarlo con los datos del teléfono Así que bueno Tuve que esperarme un buen rato Así que bueno Vamos a esperar hasta que se termine de instalar Para ver que prosigue Bueno amigos También cabe decir que se tiene que descargar también Unos paquetes de Netflix Los cuales son de El 4.6.1 Así que bueno Esto también suele ser muy rápido En mi caso va a durar un poco Porque lo estoy descargando Por lo que viene siendo los datos del teléfono Así que bueno La descarga va a ser un poco lenta Bueno amigos Luego que haya terminado con lo que viene siendo La descarga de algunos paquetes de NetFramework Lo único que tienen que hacer Es darle en terminar Y automáticamente va a terminar la instalación Obviamente aquí El programa se les va a abrir automáticamente En mi caso yo lo he cerrado Para dar la demostración desde cero Ok Vamos a ejecutar lo que viene siendo el programa Como administrador Yo he derecho a ejecutar como administrador Veamos que sí Y bueno amigos Si nos vemos por aquí abajo A lo que viene siendo los iconos ocultos Podemos ver que el programa El programa ya está instalado El remote O sea Ya está prácticamente listo de usar Vamos a abrirlo Para más o menos darle una Review de lo que es el programa Bueno aquí se encuentra Nada más de Dalit Bueno aquí el status En este momento Da la IP de la computadora Este Dice que no está conectado En las opciones Podemos encontrar Para iniciarlo con el sistema operativo Si ustedes quieren Lo pueden dejar marcada Y bueno Estas opciones La verdad Esto es para colocar La contraseña A lo que viene siendo Al acceso remoto Es muy recomendable Pero si ustedes Simplemente lo van a usar Para ustedes mismos No Y bueno La información Que aquí es para chequear Si el programa tiene Una nueva actualización Si el programa Al principio Pide una actualización Es muy recomendable Que lo actualicen Ya que mientras más actualizado Más preciso va a ser Ok Que tenemos que hacer Vamos a ir a nuestro teléfono móvil Y vamos a ejecutar También la aplicación De remote mouse Como les dije anteriormente La computadora Y el teléfono Tiene que estar conectado A la misma red wifi Que fue lo que hice yo Yo lo que hice fue Poner lo que viene siendo La red del teléfono Simplemente La zona wifi Active la zona wifi Y ya con la zona wifi Activada Ya básicamente Estaría cumpliendo La función De estar conectado A la misma red Claro Cabe decir que la zona wifi Puede ser tanto de la PC Como de el teléfono En este caso Yo lo estoy haciendo Desde el teléfono Ok Vamos a iniciar la aplicación Desde lo que vendría siendo El teléfono Y bueno Desde la aplicación Nos va a aparecer Lo que viene siendo Tanto ya sea El wifi En este caso Yo lo estoy haciendo Desde el wifi Como ya lo he mencionado Así que voy a seleccionar Lo que vendría siendo mi PC Obviamente Ustedes están viendo Ahora en pantalla Y en este caso No se visualiza Pero ustedes Simplemente lo que tienen que hacer Es darle En su PC En mi caso Mi PC se llama Jarvis Así que le voy a dar a esta Y automáticamente El programa va a estar ejecutado Ahora voy a empezar A dar una demostración Como verán El programa funciona correctamente Y en este caso No estoy utilizando Nada de mi PC Solamente estoy utilizando El móvil Y estoy controlando El PC como si nada Ahora el teclado También tiene teclado Como podrán ver En las opciones de abajo De lo que viene siendo La aplicación Se encuentra Lo que vendría siendo Algunos teclados O sea Podemos encontrar Teclado y otras aplicaciones En el teclado Obviamente Lo que se parece Más a los teclados Y bueno Lo ponemos Y bueno Ya tenemos teclado ¿Cómo lo probamos? No vamos a ir A lo que vendría siendo El menú Por ejemplo Que va a decir Que yo tengo Windows 7 Para hacer la prueba Y podemos escribir Por ejemplo aquí Hola Y bueno El programa funciona Correctamente Escribe hola Y obviamente No hay delay Ya que yo tengo Conectado Lo que vendría siendo A la misma red Wi-Fi Y bueno Va precisamente O sea Va de una forma Más estable Y bueno Está bien Obviamente Relativamente cerca Obviamente También tiene Un rango de distancia No es que ustedes Van a ir a 500 metros Y le va a funcionar Bueno Esto simplemente Tiene un rango De distancia Algo Digamos que depende También de la capacidad Del teléfono O de la PC Para compartir La leer La red De igual manera Al modo En que ustedes Estén conectados Bueno amigos Básicamente Esto sería todo La verdad Que quería enseñarles Esto Simplemente Les voy a mostrar Lo que viene haciendo Lo que es El mouse Y el teclado No les voy a mostrar Las demás aplicaciones Las demás opciones Que nos ofrece La aplicación Ya que son De paga Así que obviamente Si ustedes quieren Obtener muchísimas Más aplicaciones Deben pagar Por este programa La verdad Que el programa No es que cueste Mucho que digamos Cuesta Lo que vendría siendo Cuesta aproximadamente Como 3 o 4 dólares Aproximadamente No estoy muy seguro Pero de igual manera Pueden pagar Para obtener Esta aplicación Cabe decir Que si ustedes pagan Se les van a quitar Los anuncios Creo que cuesta 16 dólares Automáticamente Ustedes paguen Por la aplicación Se les van a quitar Los anuncios No van a tener límite Y van a tener Muchísimas más opciones Mientras tanto Pueden disfrutar Tanto del teclado Como del mouse Inalámbrico Desde su móvil Bueno amigos Básicamente Esto sería todo Espero que este video Les haya gustado Les recuerdo Que soy Faximio Me pueden dejar Un like Totalmente gratis Y suscribirse Y si ya está suscrito Pueden activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Les informe Que alguien está Siendo un nuevo video Sin más Nos veremos En otra edición Más de United Que de tutoriales Hasta la próxima ¡Gracias!